¡Hola leyendas y futuras leyendas! Ya recargados de energía, comenzamos este señor equipazo de nuestro amigo Ivan Shadow Que la verdad, Tangrow se la sacó, se la rifó demasiado Porque cada vez que tu ves un planta, sacas a Chorizard o sacas a tu volador Pero tiene avalancha que sería doble daño Por su tipo fuego y por su tipo volador, ¿no? Increíble Y encima intenta baitearte, no, no, llegas a la avalancha Sabes que este avalancha, este garra dragón no te va a debilitar Y muy, pero muy a las justas, llegas, llegas a lanzarlo Vas a lanzar este avalancha que el oponente habrá dicho ¡Waja, qué asco doble escudo! No hay manera, no hay manera Aquí puedes sacar, ¡ojo que lleva Magneton! Es el equipo más off-meta que puede haber O sea, es increíble, es increíble hermanos Chispazo, que miren un daño bestial el chispazo Y sale nuevamente ¡Oh, oh, 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 Virision! Y nosotros le respondemos con Jan Mega, hermanos Jan Mega, no, es increíble Jan Mega, es que nunca lo había visto Y ahora full poder pasado A ver, poder pasado no es el mejor ataque del mundo Pero sí, le va a hacer un gran daño Veamos cuánto daño es, vale La mitad de su vida aproximadamente Lanzamos otro poder pasado A ver si nos potenciamos Porque si llegamos a potenciarnos ¡Uf! Sería enorme y muy, muy hermoso Dejamos pasar esto Si es un ataque tipo eléctrico nos va a debilitar En este caso es puño trueno, por supuesto Y ahora el show de Magneton Magneton puede dejar pasar absolutamente todo Siendo honestos Magneton está muy, muy bien Quirovil Ojo, ojo Uno, dos No, no Tenemos dos Bomba Iman Escudamos esto Tenemos dos Bomba Iman Para destrozar a ese Virision Poco se habla Poco se habla que puede sacar a Magneton aquí Magneton increíble Y tiene un ataque bestial también Bomba Iman Miren, guagua Otro Bomba Iman GG GG No hay manera de que el oponente pueda sobrevivir a esto Le quita bastante, pero bastante vida Me gustó Y ahora sí GG No, no Increíble gente Magneton A ver, puedo poner a Magneton O a Yanmega Aquí Pues vaya ¿Cómo explicarlo? De miniatura Pero siento que la gente no lo va a ver Solo por ser Yanmega Solo por ser Yanmega Siento que la gente no lo va a ver Voy a poner a Tangro Para que llame un poco más la atención Y vean esto Vean esto A básicos hermanos Escudas esto Vas a doble escudar Obviamente Un roca afilada te destroza Es daño por cuatro sería Por su tipo volador y por su tipo bicho Ahora sale ¿Qué? ¿Qué poque sale? ¿Qué poque va a salir? ¿Vale? Sale Pidgeot Vas a lanzarle Es Pidgeot, ¿verdad? Vas a lanzarle full poder pasado Primer poder pasado Perfecto Vamos a generar bastante energía Y te cambia ¿Vale? Vale, vale, vale Te cambia a Wallray Vas a lanzarle un poder pasado Que sigue siendo súper eficaz Te potencias No, asqueroso Te potencias Que es lo mejor de todo Poder pasado El oponente se escuda Y vas a llegar a otro Vas a llegar a otro Sí o sí Llegas a otro, ¿no? Y vas a llegar a otro Incluso si el oponente no gasta energía Otro poder pasado El oponente doble escuda Jan Mega Sacándose la 10 por el equipo Increíble Y lo peor de todo Es que tiene Pidgeot Y nosotros teniendo a Magneton Que le aguanta absolutamente todo Aquí obviamente tiene que sacar A Tangro Y lanzas de inmediato El avalancha No importa si te hace el señor cambiazo Si... Haga lo que haga Haga lo que haga No importa Sí Pidgeot Te cambió a Pidgeot No hay ningún problema Vas a lanzarle el avalancha Y GG GG No hay manera que el oponente Pueda ganar esto, ¿eh? Tiene que tener Un carámbano y un terremoto Que es prácticamente imposible De tener en estos momentos Magneton De lead contra Charizard Esto es un buen lead Esto es un buen lead Aunque no parezca, gente Ataque ala es resistido Y ya tenemos el chispazo Y vamos a ejercer presión En el momento que el oponente Tenga el anillo ignio Para ver si se lo escuda O no se lo escuda Chispazo Termina por escudar Si el oponente Gaza su escudo Nosotros también Lo hacemos Anillo ignio Anillo ignio Perfecto Y aquí Ojo, ojo Que sale Swampert Ahora sí Tangro 10 de 10 10 de 10 A menos que el El Swampert Tenga onda tóxica Tendríamos que lanzar Un ataque cargado Pero como tiene terremoto Podemos basiquearlo Podemos basiquearlo, gente Eso es lo que estaba pensando Uuuu Pa, lo basiqueamos GG GG Dejamos pasar esto Un terremoto no nos va a debilitar Este rango de vida Por supuesto que no Y vamos a lanzar avalancha Tras avalancha ¿Verdad? Sea lo que sea que salga Ah no Salió Wallrie Ahora puedes lanzar el latigazo Ya claramente puedes lanzar el latigazo ¿Vale? ¿Latigazo? Latigazo Claro que sí Es que teníamos miedo por el Charizard No podíamos lanzarle el latigazo a Charizard Mejor el avalancha Terminas por debilitarlo Ahora sale Magneton GG 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 No puedes hacer absolutamente nada Esa combinación está muy buena Lo voy a tener Voy a tener que armarme un Magneton Acabo de enamorarme de un nuevo Pokémon hermanos Increíble Es que es increíble Magneton contra Bus Golpes Y tienes leads malos Ni siquiera es bueno Cambias a Tangro Que también va mal Y ven un planta Y te sacan a Charizard Gente Ese es lo malo Ven un A ver Ven a un planta Y te sacan a Charizard Pero es que lo vas a destrozar De una avalancha Y encima Esto obviamente Era garra dragón Así que vas a lanzar Full avalanchas Avalancha Tras avalancha No, no Nuestro amigo lo tiene todo fríamente calculado Es que es muy bueno jugando con Pokés off meta Si yo me lo topo Increíblemente no sabría que hacer No sé que ataques tiene Eh Yang Mega Por decirlo Yo no sé que ataques tiene Yang Mega Seguramente Yo pensaría Pfff Poder pasar Es que es poco probable que piense poder pasado que tiene Yang Mega Eh Y aquí obviamente le ganamos prioridad a Charizard Lanzamos el chispazo Y Va a sacar su boost wall Saca su boost wall Y tú sacas a tu Yang Mega Que A básicos lo vas a destrozar Y encima ni siquiera te cambia Vas a dejar pasar absolutamente todo Fuerza bruta He resistido Por todos los tipos Plancha También he resistido por tu tipo volador Y tenías un Guaa Tenías un wall Rey atrás Que bueno No sabe que tenemos poder pasado Pero de todas maneras A ver Poder pasado Y ahora te vas a lanzar otro poder pasado No vas a llegar a otro Desgraciadamente no vas a llegar Pero Le vas Lo vas a dejar a rango de farmeo Que eso es lo bueno Que lo dejas a rango de farmeo Pero el oponente también tiene bastante Pero bastante Pues Energía Y eso es lo malo Te queda escudar aquí El posible terremoto Y Ver Si puedes llegar Gente A farmearlo Dos Tres No No llegabas a farmearlo Verdad Iba a llegar a un terremoto más Diez de diez Ahora es carreritas Ahora es carreritas hermanos ¿Quién llega primero? Y obviamente tenemos Impact Trueno Para poder llegar primero Al Bomba Iván Y bueno preciosos Si les gustó los combates Ah no Todavía falta un combate más No Es que es increíble Soy muy emocionado gente Porque es la primera vez Que veo a Magneton Repartir tantas hostias Derecho Izquierda Arriba y abajo No Increíble Comenzamos un lead Los Drago Aliento Se supone que son resistidos Pero miren Miren eso Miren cuánto daño Nos está haciendo A full A full Drago Aliento Hermanitos Vamos Chispazo Una barbaridad Una barbaridad de vida Esto es increíble Si es una barbaridad de vida Es neutral No es súper eficaz Pulpo cañón Que no nos baja El ataque Y esto es muy muy bueno Porque podemos generar Bastante Pero bastante Energía extra Le lanzamos El segundo Chispazo Pero ya tenemos Otro más Chispazo Que el oponente Deja pasar Sale Su Rapidash Wow Rapidash Increíble Sacas A Tangru Como Counter De Rapidash Increíble Gente Increíble No hay ningún problema Iván A ti te permito todo A ti te permito todo Iván Increíble Increíble Esto tiene que ser Nitrocarga Porque si no No me la cuela Tiene que ser Nitrocarga Imagínense que sea Taladradora No no Nitrocarga Perfecto Y llegas a otro Claro que sí Claro que sí Hermanos Me sirve Me gusta Y me agrada Claro Y lleva Claro Lleva Yanmega Con el poder pasado Para debilitar Esos Charizard Te imaginas Sácas a Yanmega Para farmearlo ¿Verdad? Y no Uah Dime Dime por favor No 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 Llega 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 No Dime por favor Dime por favor Que vas a poder Destrozar Ojo Uah Como va a lanzar Danzapluma Es increí No Aquí Hacios y osado Hermano ¿Qué estás haciendo? Vale Muy bien Muy bien Lo dejaste a rango De un poder pasado Lo dejaste a rango De un poder pasado ¿Verdad? Ahora sí Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Y en el siguiente directo Que es en unos minutos Bye bye Chiquitos Los quiero Me ponen un doble Tiempo Y empiezo Mi parrapada Para demostrar Talento Y una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una buena Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto De recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a llevar Sobre gente Tiempo Si le vas a argumentar